La mejor, es la mejor, es la mejor, es la mejor, siempre diversión. Surcamos los mares y buscamos acción, siempre diversión. La vida del pirata es la mejor Siempre diversión Surcamos los mares, buscamos acción Siempre diversión ¡Sí! ¿Cómo le va, señora Smith? ¡Capitancito! ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Voy a arrancar todo, vete Mira a este que me hace burla también ¡Capitancito! ¡Capitancito! ¡Pare, Capitancito! ¡Pará! Paso de agua, no me da nada acá, señora Smith ¿Todo qué siento? A mí siempre me gustó Vos sabés que tengo unas ganas de tirarme acá arriba de esta mesa ¡Ah, es hermosa! ¿Qué pasa? ¡Qué hermosa! Es que arrancaron las vacaciones ¡Ah, arrancar, seguro! Y sí, hay que tener energía No, ya te veo No tengo tu energía hoy Ahí está, ¿cómo le va? A mí me gusta ese personaje porque es un personaje que tiene gancho ¡Muy bien! Muy bien, muy bien, arrancó tempranito el chiste Muy bien, muy bien, muy bien ¡Qué tremendo! ¿Cómo está? ¿Puedo dejarle el...? Sí, por favor ¿El armamento por acá? ¿Qué sería? Voy a dejar el gancho por acá No, mentira No, no se puede ¿Cómo qué sería? ¿De qué? ¿Qué sería de qué? ¿Qué sería? ¿Una espada? ¿Sería...? ¡Claro! No, no, es un auto cero kilómetro Claro ¿Pero qué tipo de espada usaba este? Esto es una daga Ajá ¿Qué preguntas? Ahí cuando la dejas ahí, da ganas de agarrarla así Muy bien, a ver Pruébelá, pruébelá ¡Qué lindo! ¿Viste, no? Sí ¡Sí! ¡Ay, no! Ahí va Es que agarra poder No, no, no Tenga cuidado No, está poseído Está poseído ¡Ay, la rente! Ahí está Tené cuidado Perfecto, ¿viste, no? Está para hacerlo, si querés Arranca mañana nomás Ah, es que es lo que tiene Es lo que tiene Está afiladita ¿Es como que agarra la pala y que procede? ¿Eh? ¿Dónde está Peter Pan? Lo destruí No ¿Cómo lo destruí? ¿Cómo que lo destruí? ¿Y sí? Están en la estela de la Italia, ¿no? No, no Peter Pan está en el... Ahí va, ahí se puso muy bien Muy bien Se puso marquetinero Muy bien Pero ¿cómo está él? Porque tiene 120 años Peter Pan, sí No, lo que pasa es que se conserva Claro El país de nunca jamás, ¿viste? Que hay que conservar Hay que ser muy joven Exacto Se les nota Me encanta porque Garfio ya se sentó así, ¿no? O sea, es como de tierra cruzada, ¿no? Está en su casa, está en el barco ya Me encanta Bueno, ¿cómo están, che? ¿Todo bien? ¿Cuántos son de ustedes? Uy, somos una banda Somos como 13 Iba a decir 17, yo, pero no Sí, en realidad lo que pasa es que somos 13 en escena Y después hay un mundo de gente atrás Y que vino a ser un clásico que no pasa nunca Yo decía, 120 años, 120 años tiene este clásico Pero que encanta a todas las generaciones Y además hacerlo de verdad Y más allá de que sí, nosotros participamos Vamos a hacerlo de esta manera Porque si de verdad, si la ves, te encanta Y lo bueno de esta obra es Los pibes, que ver a los chilenes volar A Peter Pan, a Wendy, a los hermanos volar Los niños quedan como, ¿viste? Maravillados, claro No, no, es maravilloso ¿Cómo es ese escenario móvil? Entonces, ¿qué? No, bueno, es un espectáculo también Que tiene como muchos universos Todo el tiempo es una hora y poquito de espectáculo Pero claro, pasás por todos los universos Porque claro, es, no sé, hay como 10, 11 escenografías Que bajan telones, cambian, está la roca Vienen unas escaleras Es una cosa, es un disparate Y encima también que hay mucho también Mucho estímulo también para los niños Y no solamente para los niños Sino también para los grandes Hay que mantenerlos entretenidos Sí, y aparte no esto Sí, a los grandes hay que mantenerlos Los niños, de verdad, entran y se copan No, pero eso te iba a decir Justamente que a veces uno ve las propuestas Y son demasiado infantiles Creo que acá los adultos también la disfrutan Porque yo tengo conocimiento de muchos adultos Que siguen citando a Peter Pan Porque tiene un poco de esa eterna juventud Entonces creo que es una obra ideal para la familia Primero porque, claro, clásico Todos nacimos y crecimos con ese clásico Y lo tenemos ahí Entonces cuando vos lo vas y lo ves Y de la forma que lo ves Te metes en eso Además nosotros, por suerte, tenemos un teatro divino Divino, divino Es alucinante, viste, la sala grande Está toda intervenida Y la usamos toda la sala Arriba, abajo O sea que aparecen también por... Aparentemente por todos lados Además, si no me equivoco Como decía Coco Ahora en diciembre cumple 120 años Seis Matthew Barrio, este escocés La crea para el teatro O sea, Peter Pan y Wendy Si no me equivoco era la obra O sea que es un formato Creo que ya funciona muy bien En lo que es la sala Con los efectos, el teatro móvil Pero es una propuesta diferente Y aparte también incorporamos también De que todo sea lo más verosímil también posible En esto de las peleas también Los piratas peleando con... No sobreestimar al público No, para nada Eso sobre todo No, no, para nada Eso está en la tapa del libro No, pero está bueno, claro Porque viste que a veces es como... ¿Te puedo decir Matías, Garfio? Me puedo decir Matías Quiero saber si tomaste clases de repente Para poder manipular ese sable No, ensayamos mucho con Anthony Anthony Fang Que es uno también de los actores de Peter Pan Ensayamos muchísimo esto de las peleas también Porque es todo como muy... Anthony se dedica al combate escénico Claro Hace combate escénico para cine y todo eso Y bueno... Por eso estaba confundido que eran 17 Eran... Para mí eran... Despachaste a cuatro ya No, claro Ya lo fui eliminando No, pero ha sido un proceso también Como muy complejo también El hecho también de adquirir Como este lenguaje escénico Que uno no está acostumbrado A andar con espadas Y peleando arriba del escenario Como esto también de andar volando ¿No? O sea... Qué bueno que se ve el vestuario Sí Y también la escenografía Y el juego de luces también De acuerdo a la escena y todo Bueno, la obra El año pasado La estrenamos el año pasado Y fue... La verdad que... Bueno, en los Florencios Fue la obra más nominada y premiada Y sobre todo ese tipo de cosas ¿Viste? Los recursos técnicos La producción Porque la verdad que lleva... Mirá lo que es eso No, no, se ve Un laburo... Increíble La verdad es gigante De toda una gente que de repente no se ve Claro Pero de verdad Han trabajado quizá más que nosotros Y el éxito también De que ha sido un espectáculo Que lo vio más de 3.000 personas No sé cuánto fue Fue increíble 3.000 personas Para la cantidad de espectáculos Que hay también en Vacaciones Julio Claro Esto fue realmente Sí, sí Un gran éxito Por supuesto ¿Van a estar las dos semanas? Vamos a estar desde el martes ¿De este próximo martes? ¿De este martes? Mañana 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 Ahí está El martes 2 al domingo... 14 Al domingo 7 Ah, domingo 7 Y del 11 al 14 O sea, lunes, martes y miro Y a qué hora van Vamos a las 3 de la tarde En el Teatro Estela En Mercedes y Tristán Narvaja Antes de que empiece el frío tremendo Más el teatro El teatro está divino Es una belleza Está precioso Está precioso Sí, la verdad que la gaviota Lo venimos laburando mucho, mucho, mucho Y lo hemos recuperado Y llevado a un lugar Vos estuviste Sí, yo estuve hace unos años Cuando el teatro no estaba tan bien Ahora hace tiempo que no voy Pero te escuché decir Que está como intervenido Es que nosotros La gente de la gaviota Le hemos ido poniendo mucho esfuerzo Y mucha mano Y bueno Es una reliquia el día De acuerdo que se llovía Vos estabas Eso ya no pasa Por suerte Qué lindo, qué lindo ¿Dónde se compran las entradas? Las entradas se compran un reticket Tenemos un montón de beneficios Con la diaria Del país O sea, espectacular Bueno, hay un montón de formas De acceder Y después nosotros Tenemos una red interna Como para comunicarnos Con la gente Que quizás no tenga los recursos Yo qué sé Comedores Escuelas Más Más complicadas Qué bueno eso Como para que también vengan Porque nada La idea es Y a esos ¿Dónde pueden escribir? Eso pueden escribir al teatro Teatro de la gaviota 77 Arroba gmail Bien Ese es el mail Y se comunican con nosotros Y bueno Ahí internamente Nos vamos comunicando Con todos Para que también Siempre hay invitados Viste Para que todos vengan Bueno Padres, abuelos, tíos Todos invitamos A ir a disfrutar del teatro Garfi Hablá a los padres Ahí a la cámara Y decirle que Más vale que lleven a los niños Al espectáculo Ve la cara Se incorporó Porque nosotros tenemos Te quiero dar Mirando Nosotros tenemos Tenemos a nuestro Claro Su público No, no, no Tenemos a esta obra La tenemos Hable, hable ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos a Diego Jocas Que podría ser tu personaje Yo lo miro a Guille Y lo veo a Peter Pan Es verdad ¿O no? Es muy Peter Pan Es muy el bueno Guille Campanucci Claro Campanita es Cata Que nos toca la campana Y vamos a comer Campanucci Por favor Sáqueme la torta de fiambre Ya, rápido Vamos, vamos Aprétese Señor padre, madre Tío, abuelo De ojoca Quiero que vaya a ver Peter Pan Y el Capitán Garfi Con el Sr. Smith Mañana 15 horas Teatro Estela Peter Pan Jajajajajaja Tío, hijo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Un placer Nos vamos al móvil Éxitos Nos vamos al móvil con Nadia Nadia, ante ¡Gracias!